2016. La Universidad Técnica de Machala fue evaluada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad CEASES. Fue un trabajo conjunto, un trabajo en equipo. Todas y todos nos esforzamos para demostrar la calidad, la pertinencia y la calidez de nuestra universidad y así nuestra UTMACH ascendió de una categoría D a la B. 2019. Nuevamente ahora, a través de su Consejo de Aseguramiento de la Calidad CEASES, está realizando otro proceso de evaluación a todas las universidades del Ecuador. Bajo esta dinámica, la Universidad Técnica de Machala con sus estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores y autoridades se prepara para ser evaluada en los siguientes ejes. Docencia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones institucionales. Estos ejes representan las funciones sustantivas de toda universidad, así como los escenarios y recursos de infraestructura. Dentro de estos ejes se evaluarán 20 estándares que expresan la meta deseable que debe haber conseguido la UTMACH y que están agrupados por componentes como son profesorado, estudiantado, procesos de investigación, producción científica y académica, proyectos de vinculación con la sociedad, planificación estratégica y operativa, infraestructura, equipamiento informático, bibliotecas y bienestar estudiantil. Este modelo de evaluación implementado por el CASES completa revisar todos estos estándares en tres momentos. Planificación, ejecución y resultados. Según el calendario establecido por el CASES, el proceso de evaluación con fines de acreditación empieza en septiembre del 2019 y se extenderá hasta diciembre del 2019. La ruta es autoevaluación, carga de información, evaluación de los documentos, visita in situ, rectificaciones, apelaciones e informe final. Nuestra Universidad Técnica de Machala, como siempre, está comprometida con los procesos de evaluación periódica. Es tarea de todas y todos promover una cultura de calidad como eje necesario de transformación y mejora continua. La familia universitaria, la familia UTMACH, potencia sus fortalezas y visualiza sus nudos críticos que le permiten seguir avanzando. Siempre camino a la excelencia, por una UTMACH acreditada, porque aquí somos un equipo de trabajo, porque aquí todos somos UTMACH. Un producto de la carrera de comunicación, César Quezada Bat, Rector.